Se ha trabajado por la influencia babilónica Vienen con su irónica visión de la vida bíblica Paso de teórica, prefiero la práctica Sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica Mientras malo magistrado empatan a aplicar A ver, tienen menos de todo, pero más de nada Y en España aquí, en España da igual Porque con África no tienen na' que pactar Automatas son en la ciudad Como robos han dado el personal Jornada laboral a fin de descobrar Pagar todas las ventas y vuelta a empezar Y así disfrutar de toda libertad Mi delincuente tú serás por fugar cancha Y buscad una novia que te sepa cocinar y planchar Y sea buena para hijosquear Porque que más da lo que puedas obviar Si la vida ya está programada, preparad y señal Recibimos ofertas, ese es el plan Hoy le ven en Babilonia Pues vivimos en Babilonia Ponga tu una vida y nunca pares de bajarla Pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad ¿Aguien? Pues vivimos en Babilonia Esos da lo tuyo y que le jodan a todos los demás Pues vivimos en Babilonia Bájate los pantalones, todo va a empezar Que viene la ley y viene el jefe Y viene todo lo que no querés Acá en Babilonia la cosa son No como crees y como ves Resístete y defiéndete Que nada te haga enloquecer Lucha contra el sistema Ven con el micrófone Checa quien Pues vivimos en Babilonia Estamos controlados y esa es la realidad Me quieren callar, no lo van a lograr Yo sigo mi camino junto a dice la CIA El león de Judá Cuida de mí desde allá No me pueden vencer Y esos ceros de vuestra Allá, 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 Allá Junto con los Z vengo para desnártelán Con planta prohibida lucho como un espadá No me afectan sus normas, tan menos sus palabras Yo desaparezco, habrá cadabra Vuelo con las alas que me da la cancha Lucho contra el oscuro y mi alma se salva Aguento winda party hasta que llega el alba Y si suena tu alarma, mantén la calma Que las normas las marcan Siempre te manda, tú manda en tu vida No seas suicida, no sigas la corriente Como la de la mayoría, ambas y no cojones la ironía Mundo perfecto, en el que no hay lugar para sabiduría Pues vivimos en Babilonia Compras una vida y nunca parece pagarla Pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad aquí Pues vivimos en Babilonia No hay solo a los tuyos y que le jodan a todos los demás Pues vivimos en Babilonia Mundo perfecto, en el que no hay lugar para sabiduría ¡Suscríbete al canal!